Señor, ¿cómo es su nombre? Raimundo Barbosa. Don Raimundo Barbosa, usted es el padre del abogado que hasta el momento está desaparecido. Sí, claro. Cuéntanos cómo es, qué fue lo que pasó, dónde estaba él, de dónde vino, en fin. Pues, él vive en Barranquilla y salió hacia Montería en una cuestión de trabajo laboral de él. Y nos comunicó, se embarcó a las seis de la mañana y llegó aquí a las doce. Y nos comunicamos a las nueve de la noche otra vez, me dijo que ya estaba adelantando el caso. Que faltaba una persona de las que estaba trabajando y que ya iba a hacer eso. Y pues, ahí nos comunicamos, mandó un copo de comunicación. ¿Él trabaja independiente o trabaja con algún pool de abogados? Independiente. ¿Y él salió de Barranquilla cuándo? El domingo a las seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Y debería volverse a Barranquilla cuándo? Bueno, seguramente para el lunes o martes más tardar. Don Raimundo, él vino específicamente, ¿a qué tipo de trabajo en Montería? A una cuestión de una finca que iban a vender y entonces iban a hacer una repartición entre los hermanos. Y él vino a legalizar eso con ellos y eso. Entonces, hizo el trabajo y le faltaba un hermano apenas que estaba ateso, que no podía. Entonces, hasta que me dice, bueno, papá, ya voy a dar este trabajo, el último que me falta. Y de ahí más, no supimos más de él. Barranquilla, es decir, estaba en un trabajo de sucesión. Sucesión, exactamente. Disculpe. ¿Las personas eran conocidas de él o de ustedes? No, 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 no. En ningún momento las conocíamos, ni tampoco de la dirección ni el sitio. No, no pudimos, no nos dijo para qué parte de Montería venía, ni para qué familia, ni un teléfono, un número, nada. Bueno, pues entonces aprovechemos estos micrófonos para que le diga a la gente si conoce el paradero de su hijo, ¿dónde pueden comunicarse? Bueno, los teléfonos 322-583-51-17, 310-725-09. Le agradezco. ¿Usted presentó la denuncia formal en Barranquilla y ya hizo contacto con autoridades en Córdoba? Sí, ya en Barranquilla se hizo la denuncia, acá en Córdoba estábamos trabajando en eso también. ¿Cómo es la fisonomía de él? Él es alto, moreno, calvo, bastantico. Esta es la fotografía de su hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene él? 36. 36, ¿terminó dónde? En la Simón Bolívar, en Barranquilla. En la Simón Bolívar, ¿y cuántos años viene de estar ejerciendo su profesión? Tiene como 15 años, por lo menos. 15 años, ¿y anteriormente nunca había tenido un problema de esta casa? Nunca, 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 nunca. ¿Siempre ha sido, no es una persona que se pierde de su casa, de pronto va a hacer diligencias personales? No, 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 de pronto no, normal. Presentemos entonces la fotografía. Sí. Y además la copia de la denuncia que se ha sido presentada en la fiscalía con la fecha y todo el relato de los hechos para que las personas que puedan dar información del abogado Leonardo César Barbosa Correa puedan hacer contacto con sus familiares, que obviamente están angustiados por la desaparición del profesional del derecho. Salió de la ciudad de Barranquilla, debía estar en la ciudad de Montería, como en efecto ocurrió el pasado domingo, atendiendo un caso de tierras, de un tema familiar. De sucesión. De sucesión de tierra. Luego se comunica con su familia y desde entonces no se conoce absolutamente nada de él. Para todas las personas que están conectadas, este es Leonardo César Barbosa Correa y su padre que ha venido desde la ciudad de Barranquilla a tratar de dialogar con las autoridades y apelando también a la solidaridad ciudadana por si tienen información de su hijo. ¿Cuál es el teléfono, por favor, en donde pueden comunicarse? 322. 322. 583. 583. 5117. 5117. O 310. 310. 700. 700. 2509. 6117.